Entrenar contigo toda esta semana ha sido un sueño hecho realidad. Lo que más nos ha gustado de este campus ha sido las visitas de los jugadores profesionales. Hemos aprendido un montón. Queremos ser como tú porque aparte de ser un gran jugador eres muy humilde. Bueno, ya sabéis que yo de fútbol no entiendo mucho, pero sí que entiendo de todo el cariño que has puesto en este proyecto y en todo lo que haces y estoy muy orgullosa de cómo ha salido y de lo bonito que ha quedado el campus. Bueno, pues que ya sabes todo lo que te admiro como jugador y como persona y que saques un tiempo para estar aquí con los más pequeños disfrutando, me parece increíble. Hace nada eras tú el que estaba corriendo en los campus y ahora es el que los imparte. Y qué mejor que en tu ciudad. Estamos orgullosos de ti. Un beso. Eres el mejor hijo que una madre puede tener. ¡Gracias, porfa! Hace nada, como decía mi padre, era yo el que venía a los campus y poder dar yo la oportunidad a alguien de que venga aquí y que se pase un buen rato, aunque a veces os enfadáis jugando los partiditos. Es increíble. A mis padres, creo, te quiero mucho. A mi hermana, te quiero mucho también. Y a mi chica también, que te quiero un montón, que gracias porque no solo son mis vacaciones, sino también las de ella y estamos aquí porque a ella también le gustaba la idea y le apetece. Así que creo que también se me hace un aplauso. Lo que sí que os pido y os invito a que hagáis es que lo que os guste, que luchéis por ello, ya sea el fútbol, ya sea el baloncesto, ya sea algo que en los estudios os motive. A pesar de que luego llegue o no el final, todo lo que te llevas en el camino es increíble y que seáis buenas personas, que al final es lo más importante de todo. Nada más. Gracias a todos.